El problema es que cuando yo estaba en la empresa me encontré bien enferma, pero ya afectada, ellos ya no querían que yo trabajara en la máquina. Ellos me suspendieron enferma y así me despidieron y me daban una poquitera y yo no quise firmar porque con eso yo no me iba a curar. ¿Cuántos años de trabajar en la empresa? 11 años y medio. ¿Cuánto le ofrecían por esos 11 años y medio? 24 mil. ¿El salario que usted recibía? Eran 1.527. ¿Semanal? Sí. ¿Semanal era el pago? Sí, semanal. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué le han dicho los médicos, el dictamen médico? ¿Qué enfermedad es la que usted tiene? A mí me dijeron que me detectaron una reumatiz en los huesos. Sí. ¿No llegaron a ningún arreglo con la empresa para que le pagaran las prestaciones? No, ellos me negaron el dictamen médico porque me salió calificado y ellos me lo negaron. Sí, ahora el problema es también ellos no tenían que despedirla mientras usted también tenía que aprovechar el seguro donde le daban asistencia médica. Sí, así es porque en verdad es cuando uno más necesita cuando está enfermo. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Va a apelar contra esta empresa? Sí, supuestamente yo estoy apelando, tengo el caso que estoy apelando, ¿verdad? Y yo, primero Dios, que Dios haga la voluntad y yo sé que va a salir ese proceso. Ahora el problema es que todos los miembros de la familia no tienen empleo, no hay recursos económicos para seguir el tratamiento. ¿Es bastante costoso el tratamiento? Sí, es algo costoso porque en verdad mis hijos solo ganan para darme de comer y no ajustan ni para ver ni para apagar luz. ¿Qué es lo que usted necesita en este momento? Yo necesito que me ayuden para, porque como miren esta silla de ruedas ya no me sirve, hasta miedo me da caerme y yo necesito una silla de ruedas porque quiero salir a un lado y yo no puedo porque me puedo caer. Otra cosa, yo no sé, pero no tengo fuerza en mis pies para pararme y yo no puedo pararme. Y si yo pudiera caminar, como le digo yo a mi hermana, yo estoy afligida porque mis pies más días, más secos van y me estoy preocupando. Ahora también el detalle es que tiene que comprar medicamentos, dinero también, medicinas, necesitas. Tengo dinero y hay que comprar medicamentos, hay que ir a citas con el médico y yo no tengo dinero. Ahora las personas que le pueden ayudar, ¿a qué número pueden llamar? Al 9537, 9537, 81, 64. ¿Usted vive en la aldea Monterrey de Choloma? Sí, en Monterrey de Choloma, aquí vivo en los bajos de Choloma.